¡Hey! Hola, ¿qué tal mis queridos jugadores? Yo soy Angélica. ¿Cómo están todos? Yo soy Alejo. Y les damos la bienvenida a un nuevo video en Momento de Ocio. ¡Que viva el metal! ¡Que viva el metal! Y bueno, mi gente, se nos avecina nuevamente al fin héroe. Al fin regresamos al Every 3 Weeks. Entonces, pues, el primer héroe con el que comenzamos es con Drongo. Antes de comenzar, queremos dar como una explicación que creíamos que ya sobraba, pero no. Aún vemos que la gente sigue preguntando si el mapa de los trailers es un nuevo mapa que se va a estrenar, o es un nuevo modo de juego, o es el mapa que sale en septiembre. Entonces, queríamos como aclarar que no es un nuevo mapa, y no es el mapa que se estrena en septiembre. El mapa de septiembre es diferente. Sí está inspirado en este, pero es diferente. Este mapa es el mapa del tutorial del juego. Sí hay un nuevo mapa, sí va a haber nuevo mapa, pero sale hasta septiembre. Así que tengan paciencia. No se afanen, sí hay mapa nuevo. Exacto, sí hay mapa nuevo, pero ese no es. El de todos los trailers de los héroes usan este mapa, es el mapa del tutorial. Entonces, la gente que no ha visto este mapa, porque he visto gente que dice, Pero como así, ese mapa yo nunca lo jugué. Entonces, entran al juego, se van a la parte de jugar, que está a la izquierda. Luego, en la parte superior derecha, hay un signo de pregunta. Ahí le dan click, y ahí podrán jugar el tutorial. El tutorial lo juegan con Gideon, y es en el mapa que acaban de ver. Vamos con los detalles curiosos que tenemos sobre Drongo. Drongo viene ligado a Iggy y a Scorch. Entonces, en el lore tenemos unos, ¿cómo se diría? Una leyenda, unas historias, mini historiecitas de lo que sabemos es lo siguiente. La pareja inseparable tiene nuevos juguetes robados directamente del depósito de chatarra de Drongo, y están listos para subir la temperatura. Iggy y a Scorch fueron desterrados y sobrevivieron en los desiertos de Sachin, sin nada más que el uno al otro para ayudarse. Cuando fueron secuestrados por hombres metálicos misteriosos, no tenemos ni idea quiénes fueron realmente, fueron llevados a Omeda, estrellaron el barco y se escaparon al desierto, que era perfecto para ellos. Robaron sus armas de una chatarrería dirigida por Drongo. Esa puede ser una de las razones por las que en el trailer, en el trailer, el primer héroe que aparece es Iggy y a Scorch. Exacto, entonces tienen ahí alguna estrecha relación. ¿Qué más detalles tenemos, Ale? Que le falta un dedo anular de la mano derecha. Exactamente, le falta el dedo anular de la mano derecha. Podría ser que lo perdió con una granada o algo por el estilo, no se sabe. Y algo muy curioso, pero le toca ser muy detallista, es que tiene una foto de Shinbi. Ahí vienen dónde es y lo dejan ahí abajito en la caja de comentarios para ver si encuentran la foto. Eso me gusta, me gusta, me gusta. Sí, Drongo tiene una foto de Shinbi en él. En alguna parte de él hay una foto de Shinbi. ¿Por qué razón? No tenemos ni idea. Es el otro manager. No tenemos ni idea por qué razón. O es un fan, o la está persiguiendo para matarla, o por qué será, no se sabe. Pero tiene una foto de ella. Entonces, a ver quiénes son los más suspicaces, diría así, o detallistas, que se dan cuenta dónde en Drongo está esa foto. Está la foto. Búsquenla y me lo ponen en los comentarios. Bueno, mis queridos jugadores, ahora vamos a entrar ya a fondo a lo que es Drongo como tal. En el juego lo describen como un merodeador, atacante, acorralador y sitiador. El maestro de la chatarrería tiene una herramienta para cada situación. Aunque vivir en el páramo químico de Omeda ha afectado su mente, solo le ha dado más valentía y una apasionada afición por hacer explotar cosas. Como su dedo anular. No mentiras, no sabemos. No sabemos qué pasó con el dedo. Pero es una teoría, ¿no? Y en nuestra opinión es un carry. Aunque aún no se ha dicho, pero eso es un carry. Entremos directamente a las habilidades. Primera habilidad. El viejo oxidado con el botón derecho del mouse o con L2 en PlayStation. Drongo lanza su confiable boomerang que inflige daño y ralentiza a los enemigos al golpearlos. El boomerang infligirá daño al ser lanzado y al regresar hacia él. Siguiente habilidad que está buenísima. ¿Quieres contar la dos? Me pareció pasadísima esa habilidad. Bueno, explíquemela primero. Granada Mordaza es con la letra Q o con R1 en PlayStation. Lanza una granada de gas lacrimógeno a una ubicación objetivo que al explotar crea un campo de silencio. Los enemigos no podrán usar habilidades cuando se encuentren dentro del gas. ¡Ay! ¿Cómo la ven? Ahora sí, continúe Alejo. Eso es lo que me parece para Sadismo. Que no se puedan utilizar las habilidades mientras que esa habilidad de Drongo. Sí, o sea. Exacto. Yo me lo imagino cuánta importancia va a tomar esa granada en una teamfight. Imagínate en una teamfight, pum, les manda la granada, no pueden usar habilidades, pum, le cae el resto del equipo y los otros no se pudieron defender. A punta de básicos. O sea, está muy salvaje. Aunque también ten en cuenta que con esta V-42 pues hay unos básicos que están golpeando durísimo. No necesitan ni usar habilidades. A mí me tuvo una Kalari. O un Murdock que golpee muy salvaje con un tiro. O un Revenant. Entonces, no necesitan ni usar habilidades. Exacto. Y eso va a ser bastante interesante con todo lo que está pasando actualmente. Exactamente. Esa habilidad va a dar mucho de qué hablar. Vamos con la tercera habilidad. Balas impresionantes. Con la letra E o con L1 en Playstation. Carga el revolver de Drongo con balas de punta de uranio. Asestar ataques implica una acumulación de radiación que inflige daño de ráfaga. Después de una demora. La verdad no he entendido muy bien esta habilidad. O sea, como que las balas... Yo creo que va a ser como lo que tiene la pasiva de Murdock. Que cada 10 tiros inflige el último tiro más daño. Me imagino que este también va a tener uno de los tiros más daño. Sí, eso de que como después de una demora yo siento el daño de ráfaga. Es como si a una pausa y de pronto ¡pum! Le da mucho más daño. Como constante. Daño constante. Algo así. Es como algo para ese estilo. Como que le va generando un daño constante. Como no sé, como la marca de Morigesh. Algo así. Sí, algo así. Entonces está interesante, está interesante. Y la ulti Alejo. Y la última que tenemos es el ulti. El ulti. De Drongo. Que puede ser... Que se llama cañón de metralla. Con la R en PC. O L1 y R1. En Playstation. Es que Drongo dispara a su cañón lleno de metralla que causa una gran explosión frente a él que tritura armadura y empuja a los enemigos cercanos. La explosión es tan fuerte que incluso Drongo es empujado hacia atrás por la habilidad. Exactamente. Esa ulti está muy interesante. Pues me parece... Y cuando la ves en el video... ¡Wash! Se ve muy pasada como dispara. Pues yo creo que eso de que se ha empujado hacia atrás puede ser tanto bueno como malo. Digamos, en una... Te permite como escaparte del... Del porolo. Del caos. Entonces mandas la ulti y ya te fuiste hacia atrás. Ya tienes tiempo para huir. Porque ya te alejaste de por sí. Entonces es como para entrar y salir. Entonces me gusta. Pero ¿qué pasa? Si digamos estás en un ataque, en una super pelea. Y no calculaste bien la ulti. La mandas. Y como te fuiste hacia atrás. De pronto ¿qué tal que el otro héroe te haya quedado a dos básicos? Como ya te mandó la ulti hacia atrás. Ya no lo alcanzas. Ya te fuiste muy lejos. Sí, exacto. Creo que es de calcularla muy bien. De saber cuándo entrar. Porque te va a sacar. Exactamente. Y nada. Algo más que decir. Pues... Ah. También recuerden que ya para la V42.3. Tenemos anunciados balances. O sea. Anunciaron hartos balances. Entonces estamos muy, muy, muy a la expectativa. De qué tantos balances van a venir. Y si van a, de verdad, valer la pena. Y se va a cambiar un buen el juego. Porque balances hay que hacer hartos. Y eso es todo lo que tenemos por ahora. Sobre Drongo. Recuerden que viene para la próxima actualización. Que va a ser el martes. 29 de agosto. Así que no estén preguntando si ya salió. Sale el martes 29 de agosto. Every three weeks. Hablen los héroes. Los martes. Los martes. Tranquilo. Los martes. ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿Cuándo es? Los martes. 29 de agosto. El martes. Exacto. Como desde las 3 de la mañana. En Hora Colombia en nuestro caso. 5 de la mañana. Sale la actualización. El martes. Y no, mi gente. Eso ha sido todo por este video. De verdad. Esperamos les haya sido muy útil toda la información. Se vienen cosas muy interesantes. Sorpresas nos trae Paragon cada tres semanas. Eso es cierto. Y pues. Gente. Ya casi llega septiembre. Y el mapa va a estar. Impresionante. O sea. Solo sabemos que va a estar impresionante ese cambio. Así que. Ay. Qué emoción. Qué pendientes. Pendientes de todos los nuevos que trae. Eso ha sido todo por este video. No olviden suscribirse si aún no lo han hecho. Dejen su manito arriba. Y todos los comentarios en la parte de abajo. Porque los estaremos leyendo. Estén pendientes de en qué parte de. Drongo. Se encuentra Shinbi. Vamos a ver quiénes son los más avispados. Les mandamos un beso. Y nos vemos en el próximo video. Chao. 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 Chao.